¡Suscríbete al canal! Me hice unas zapatillas de deporte y me dirigí a la cocina. Saqué la bolsa del cubo y me hice un par de nudos. Tras cercionarme de que no olvidaba mis llaves, mechero ni tabaco, cerré la puerta del piso y me dirigí escaleras abajo. Habría podido elegir tomar el ascensor, pero teniendo en cuenta que a esos cacharros les suele dar por pasarse de golpe, habría sido un error quedarme encerrado con la única compañía de una maloliente bolsa de basura. Recorrí pocos metros que separaban mi portal de los contenedores. Disfrutando del ambiente de la soledad que reinaba mi calle, unido a la tenue iluminación y la invisible caricia procedente del asfalto caliente bajo mis pies, tras meter la bolsa en uno de los cubos volví a mi portal y antes de entrar encendí un cigarro, disfrutando de cada calada. Mientras oía en la distancia el sonido de ambulancias y coches acelerando, la banda sonora que suena de fondo cada noche en la gran ciudad, que es Madrid. Mientras daba una cuenta de mi cigarro, eché un ojo al gran edificio de viviendas que esperaba mi regreso. Un bloque levantado a finales de los años 60, con paredes de ladrillo rojizo, seis alturas y una planta de garaje bajo sus cimientos, similar a los cientos de edificios que en aquella época el Ministerio de Vivienda construyó en toda España. Junto al portal aún se conservaba la placa que daba de fe de ello. Mis padres fueron los primeros dueños de la casa. Tras el paso de los años, su afán ahorrador les permitió hacerse con un chalet en las afueras, por lo que yo siendo hijo único tuve suerte de pasar a ser el dueño y único habitante de esta vivienda. Cuando acabé el cigarrillo, tiré la colilla al suelo y entré en el portal. Por un momento pensé en subir andando hasta el quinto piso donde vivo, pero la vagancia me pudo más. Así que llamé al ascensor. Cuando éste llegó a la planta baja, entré en el habitáculo. Una de las curiosidades que tenía aquel edificio era dicho ascensor. No todos los bloques de viviendas de la época contaban con uno, y se consideraba una mezcla de lujo y suerte, el poder llegar a casa en uno de estos chismes cuando se levantó el edificio. Esto hacía que la estructura fuese algo vieja. Sus paredes, sus espejos y su cuadro de botones tenía más de 50 años. Lo que más me llamaba la atención es que este último detalle era el correspondiente al garaje. Había un botón para cada piso, excepto para el sótano, en cuyo lugar había una cerradura. Todos los vecinos teníamos una copia de la llave. El motivo era, según los constructores, evitar que el cálido garaje se llenase de mendigos por las noches. Miré aquella cerradura con curiosidad. Aquella vieja cerradura. Entonces, una idea se me pasó por la cabeza. En lugar de pulsar el botón del quinto piso, eché mano al manojo de llaves que había en mi bolsillo e introduje la llave correspondiente. Para acceder al sótano, había que girar la llave hacia la izquierda. ¿Pero qué ocurrió si la giraba hacia la derecha? Hice la prueba. Nada. La cerradura hacía a tope, como era de esperar. Cabezota de mí volví a intentarlo, girando con más fuerza. Con mucha más fuerza. En ese momento, de forma inesperada, la cerradura cedió, poniendo el ascensor en marcha. Sorprendido de ante aquello, fijé los ojos en el indicador iluminado, mientras el ascensor descendía, aquel paso de mostrar a un cero a pasar a un menos uno. Pero llegado a este piso, el ascensor no se detuvo. Durante casi un minuto, el trasto continuó bajando, traqueteando y rugiendo como de costumbre. El indicador luminoso mostraba dos guiones intermitentes. Entonces, de repente, el ascensor se detuvo, y su puerta se abrió. Ante mis ojos se extendía un largo y estrecho pasillo, apenas más ancho que el propio ascensor. La iluminación procedente del interior de este no bastaba para iluminar aquel pasillo, que era engullido por la tenebrosa oscuridad, y no se apreciaban escaleras que llegasen desde allí a un piso superior. ¿Hola? Mi voz retumbó por las paredes y desapareció en el oscuro espacio. A pesar de que la situación me imponía algo de respeto, la curiosidad ante el nuevo sótano recién descubierto pudo más. Después, decidido investigar aquel lugar, encendí mi mechero y abandoné la protectora luz del ascensor. Me giré un momento y vi que en aquella planta no había botón para llamar al ascensor, sino una cerradura. Bosqueado, continué avanzando hacia la oscuridad. El ambiente era denso, húmedo, acompañado de una ligera fetidez. A unos 20 metros, el pasillo torcía hacia la derecha, desembocando en una galería a la que daban varias puertas, como en las cárceles que salen en las películas. Algunas puertas estaban cerradas y otras abiertas, y el suelo estaba lleno de polvo, cristales rotos y otros objetos. La mugre que invadía el lugar me disaudió de palpar la pared en búsqueda de interruptores de luz, por lo que confié en la pequeña llama que portaba mi mano. Al internarme en la galería, me agaché y acerqué mi mechero al suelo para examinar con más detalle que eran aquellos pequeños bultos que pisaba. Irremediablemente a cada paso descubrí jeringuillas, trozos de probeta, piezas de rompecabezas infantiles, muñecas. Aquello resultaba de lo más tétrico. Me incorporé nuevamente, disponiéndome a analizar las pequeñas dependencias que rodeaba la galería. Uno de los detalles que percibí fue la falta de ventilación o iluminación al exterior. Aunque era de noche cerrada, no había rastro de las salidas al exterior por las que se colase luz de las farolas, ni ninguna corriente de aire que hiciese vibrar a la llama de mi mechero. Aquel era un lugar completamente cerrado, y a saber cuántos metros bajo tierra me encontraba en aquel momento. Recurrí varias de las salitas, y vi todas que tenían el elemento en común, pequeños, anticuados y oxidados camastros, mesitas y sillas, y material médico. El lugar estaba infestado de gasas, correas, pastillas, desperdigadas por el suelo. Aquello parecía un hospital en miniatura, un hospital antiguo y fantasmagórico, detenido en una época pasada en que la acumulación del polvo es el único indicador del paso del tiempo. Aún me arrepiento de entrar en una de aquellas dependencias. La luz del mechero mostraba sobre el mugriento colchón un bulto del tamaño de un ser humano envuelto en ropa de hospital. Me acerqué sigilosamente, temiendo lo peor, y arremé mi mechero al gran objeto. El aumento de luz mostró una escena horripilante. Rodeado de heces y manchas de orina se mostraba ante mí un cadáver humano en posición fetal, que me daba la espalda, un hedor que era insoportable. Reprimí una arcada mientras permanecía en cuclillas, ante aquella tantesca escena. De repente, el terror invadió mi cuerpo. Aquel cuerpo se giró de forma brusca y, lo que en principio había clasificado como humano, mostró ser algo diferente, indefinido e indescriptible. El cuerpo de aquel ser estaba cubierto de llagas y heridas, y en lugar de manos y pies sus extremidades se encontraban rematadas por muñones violáceos. Y, extrañas deformidades y bultos recorrían su tronco dándole un aspecto monstruoso. Pero lo peor era su rostro. Sus ojos grandes e inyectados en sangre estaban protegidos por unos párpados abultados y sin pestañas. En lugar de pelo, su cabeza poseía infinidad de cicatrices y grapas que partían desde sus pobladas cejas y sienes y se pardían hacia su nuca. Sus orejas, irregulares y enormes, se mostraban pliegueses algunos, dotando al ser de un aspecto simiesco. Tampoco poseía nariz, y sus orificios nasales surgían dos hilos de sangre reseca. Rematando aquel cuadro tan desagradable, se encontraba su boca, un orificio que, con misuras agritadas y llenos de material quirúrgico, sin labios, de cuyo interior carente de dientes y lengua provenían el peor olor apodrido que he percibido en mi vida. Sus ojos se fijaron en los míos, y de su garganta surgió un bramido cutural ronco y a la vez potente. Grité, grité con todas mis fuerzas, y mi voz estremezcló con la del monstruo, teniendo en cuenta la postura en la que me encontraba que hay de espaldas sobre el mugriento sueldo, y el mechero se escapó de mi mano, dejando lugar en la más absoluta oscuridad. Mientras palpaba el suelo en la búsqueda del mechero, oí como crujían los muelles del colchón. Antes de que pudiese reaccionar, aquel despojo se me echó encima, lanzando una vez más su aterrador alarido. Sentí su aliento contra mi rostro, mientras la pestosa saliva caía sobre mi frente, y un escalofrío me recorría de arriba abajo. Cejé en mi empeño de hacerme con el mechero, y pataleé con todas mis fuerzas, tratando de zafarme de aquel horripilante ser. Me arrastré unos metros hacia atrás, me levanté y salí de la estancia, a oscuras, tratando de recordar la disposición de aquella planta, temiendo a tropezar, a dar de bruces con alguna de las paredes. Mientras subí en dirección al ascensor, pude oír como aquello que se arrastraba entre los cristales rotos del suelo siguiendo mis pasos. Llegué al pasillo, y me sentí que volvía a la vida, cuando me invadió la luz encendida del ascensor abierto. Entré, y pulsé el botón del quinto piso, y, lleno de impaciencia y pavor, esperé a que la puerta se cerrase, y el ascensor se pusiese en marcha. Sin embargo, el aparato no obedecía a mis órdenes, aunque el botón del quinto piso estaba encendido, la puerta no se cerraba, y el crujil de cristales se oía cada vez más cerca. Me di media vuelta, ante mí, el pasillo se encendía una vez más, engullendo la luz del ascensor. Sin embargo, ahora, no sentía oscuridad ante aquella escena, sentía verdadero horror, quería huir de allí, y el ascensor no se movía. De repente, se hizo el silencio, estaba tan aterrorizado que todos mis músculos se agarrotaron. En ese momento, el ser surgió del pasillo oscuros, arrastrándose con gran velocidad, y una pericia insólita. Venía hacia mí, mientras gruñía, jadeaba y chillaba como ninguna criatura conocida. Apreté repetidamente el botón del quinto piso, y con pulso teleombroroso, mientras el medio me hacía llorar, y la criatura aproximadamente se acercaba más rápido. Cuando estaba a punto de entrar en el ascensor, agité mi pierna entre él, y lo que le hizo retroceder y atemorizado, sin que apartase la vista de mis ojos en ningún momento. En ese instante, las puertas se cerraron y el ascensor comenzó su ascenso. Fijé la vista en el indicador luminoso. Los dos guiones parpadeantes dieron un paso de un menos uno a un cero, y un uno, etc. Algo más calmado, me miré al espejo, y fui consciente de mi aspecto. Mi rastro estaba cubierto de una mezcla de baba mucosa sanguiloenta, vamos, baba con sangre, mezclada con mis propias lágrimas. Cuando quise pasar el dorso de la mano por mi frente, descubrí que mis ensangrentadas palmas estaban llenas de cristales rotos, y comencé a sentir su dolor. Minutos antes, en aquel segundo sótano, el miedo no me había permitido ser consciente de cómo se había enclavado en mi piel. Llegué a casa y entré corriendo al baño. Los recientes recuerdos de todo lo que había ocurrido allí se agolparon en mi mente, y no pude evitar arrodillarme ante el váter y vomitar la cena. Me di una ducha más larga de lo habitual, aún invadido por el asco. Curé las heridas de mis manos, y esperé a que llegase el día incapaz de dormir. A la mañana siguiente, cuando la luz del día se llevó todos mis miedos, llamé a un amigo, que vivía en uno de los edificios cercanos. Dicho edificio era similar al mío, construido en la misma época, con la misma planta, y con un ascensor exactamente similar. Tras contarle la historia y soportar sus burlas, me aseguró que haría una prueba en su ascensor, y que me llamaría para contarme qué había ocurrido en su caso. Esperé su llamada muy intranquilo, y a los pocos minutos sonó el teléfono. Era él, y su voz sonaba entrecortada y temblorosa. Bajo su casa también había un segundo sótano, húmedo y maloliente. Sin embargo, él no había atrevido a adentrarse, y no tenía intención de hacerlo. No pienso volver a coger este ascensor en mi maldita vida. Eso fue lo que me dijo, y la verdad es que su opinión coincidía 100% con la mía. A pesar de nuestros temores, nos decidimos a investigar sobre el asunto. Así, dimos con el que fue por aquel entonces presidente de la constructora encargada de levantar los edificios. Hoy en día, un ajado anciano con un pie en el cementerio. Tras varias restinencias, nos explicó por qué aquellos sótanos secretos de 1966. La recién inaugurada central nuclear de Zorita, en Guadalajara, había sufrido una grave fuga en uno de los reactores, provocando una nube radioactiva que se extendió por los pueblos de los alrededores. El régimen franquista no podía permitir que la opinión pública tuviese noticia de un fallo en su primera instalación nuclear, por lo que el contacto con las parejas jóvenes del lugar, ofreciéndoles trasladarse a Madrid, a los inmuebles en los que mi amigo y yo vivíamos, pues a pocos metros, se encontraba un hospital, que podía seguir su evolución de dichas parejas y los hilos de que pudiesen tener en el futuro. Para disimular aún más la situación, vendieron algunas de las viviendas a gente corriente, que no tenía nada que ver con el incidente, como mis padres o los padres de mi amigo, por ejemplo. Sin embargo, la intención del régimen era muy distinta. Conocedores de las secuelas que la nube radioactiva tendría en aquella gente, vigilando cada nuevo embarazo que se produjo entre ellos, supervisando su evolución y haciéndose desaparecer a todos aquellos recién nacidos que sufresen graves malformaciones, aprovechaban la tranquilidad de la noche para, haciéndose pasar por encargados de las mudanzas, llevar a los bebés a su nuevo hogar. Aquellos sótanos, por otra parte, eran el lugar perfecto para realizar investigaciones sobre los niños, pues nadie sabía de su existencia. El propio mecanismo de los ascensores se había mantenido en secreto, recayendo la tarea de llevar al banco revisiones y reparaciones entre técnicos elegidos y que por el propio régimen y una trampilla que sólo se abría cuando el ascensor sobrepasaba el garaje, ocultaba el segundo sótano a quien hubiese podido asomarse el hueco. Sin embargo, tras la muerte del dictador Francisco Franco se calenceló aquel proyecto, tratando de arrojar tierra sobre el asunto. Los sujetos en experimentación fueron sacrificados y toda documentación relativa al proyecto fue destruida. Casi todos los cabos quedaron atados. —¿Cómo? —que casi todos los cabos. Preguntando a mi amigo y yo en aquel hombre. —Sí —dijo él. Resulta que una vez, aprovechando el revuelo de los últimos días, mientras todo el mundo corría, arriba y abajo tratando de desaparecer pruebas y evidencias, uno de los niños desapareció sin dejar rastro, y nadie más lo volvió a saber de él. Mi amigo y yo nos miramos aterrados. Nos despedimos de aquel viejo y volvimos a nuestras casas. Y desde aquel entonces, no me he vuelto a subir a un ascensor, y por si a alguien le interesa, vendo mi casa. Es un quinto piso, muy luminoso, y además tiene un ascensor y garaje. ¡Suscríbete al canal!